Bien, estamos con Diego Santilli y el Intendente Pablo Petreca. Santilli, conoce muy bien la provincia. ¿Qué opina de este problema que hubo en las escuelas, con las fallas en la infraestructura, escuelas sin gas? Primero, agradecerle a Pablo que siempre está, sus gestiones en Junín, la verdad que tiene un trabajo importante, y agradecerle que nos esté acompañando, que nos haya, como siempre, abierto las puertas. Hace un trabajo conjunto muy importante. Segundo, me produce mucho dolor, mucha bronca. ¿Sabés por qué? Porque primero, el gobernador dejó sin clases a los chicos un año y medio. Después, cuando tuvo la oportunidad de que vuelvan a clases, y en vez de invertir en las escuelas, gastó 6.600 millones de pesos en viajes de egresado. Es decir, para que los chicos no vuelvan, sino para que sigan afuera de las escuelas. Y hoy tenés escuelas sin gas, chicos que no tienen oportunidad de aprender, que es la única manera que tenemos de salir adelante y de crecer. Entonces, la verdad que ahí marca cuál es su visión, de qué provincia quiere y de qué país quiere. Larreta, ¿qué lectura hace de lo que estamos viendo en el gobierno nacional? Permanentes cortocircuitos internos. ¿En qué medida terminan también afectando la economía, afectando la vida de los argentinos? Por supuesto que afectan la economía, y por lo tanto, la vida de los argentinos, el trabajo. Afectan la posibilidad de conseguir, de generar trabajo en la Argentina, que es lo que tanto necesitamos. Ahora, para eso también necesitamos un plan. Más allá de las peleas del gobierno, no hay un plan. Nosotros estamos trabajando en tener un plan de cómo desarrollar cada una de las regiones de la Argentina, cada uno de los municipios, con una visión de largo plazo, con una enorme cantidad de ventajas comparativas que tiene la Argentina. Tenemos de las zonas más fértiles del mundo, tenemos minerales que se pueden extraer de forma cuidada, cuidando el ambiente, tenemos el litio, que es el material del futuro, tenemos lugares turísticos espectaculares para que la gente visite. Tenemos de todo, tenemos todas las condiciones. Tenemos que darle un empujón, organizarnos como argentinos, tener un plan a largo plazo, y salimos adelante. Yo tengo muchísima confianza. Sin embargo, para 2023, falta mucho, ¿no? ¿Cómo se sigue? Falta mucho, falta mucho. Cada uno lo sigue desde su responsabilidad. Pablo está haciendo un gran trabajo acá como intendente, y esa es su responsabilidad. A mí me toca la responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando hace mucho, una transformación que llevamos adelante, que la gente ve y valora. Diego tiene un rol importante hoy en la Cámara de Diputados, y tiene que llevar también su mensaje de seguridad a toda la provincia de Buenos Aires. Él es el que tiene la mejor experiencia hoy en la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires, después de la gestión de Diego, llegó a tener la tasa de delitos más baja de la historia. Se puede mejorar la seguridad. Se lo digo a todos los bonaerenses, a todos los julinenses, se puede mejorar la seguridad. Método, decisión política, firmeza y plan. No hay soluciones mágicas. En el terreno económico, la gente está muy angustiada, hay mucha incertidumbre. ¿Cree que es momento de presentarle a la sociedad un plan económico? ¿Quiénes serían los economistas que lo acompañarían en una eventual candidatura presidencial? Mirá, estamos trabajando en un plan en el marco de Todos Juntos para el Cambio, con economistas del radicalismo, de la coalición cívica, del PRO, del periodismo republicano. Estamos trabajando todos juntos, que es un plan para el próximo gobierno, para el 23. Y lo estamos encarando con muchísima seriedad. Un equipo de más de 100 personas, de los cuales son 30 y pico, ellos son economistas. No es el único tema. El tema educativo es igualmente importante para la Argentina del futuro, el tema de la seguridad también. Estamos trabajando en cada tema en la elaboración de un plan. La única manera de sacar esta Argentina adelante es con mucha decisión, pero planificando. No hay soluciones mágicas. Lo último que le quiero preguntar, con respecto al tema educativo y el tema del lenguaje inclusivo, ¿está previsto diseñar nuevos manuales que ayuden a la comprensión lectora, nuevos cuadernillos? Mirá, nosotros en la ciudad evaluamos. Y todas las decisiones las tomamos en base a los datos y a la evidencia. Hace 10 días presentamos los resultados de la evaluación que fueron muy preocupantes a partir de lo que pasó con la pandemia. Y especialmente preocupantes en el tema del lenguaje. Chicos de tercer grado, cuarto grado, que no comprenden la lectura. Entonces, en eso tenemos que simplificarla. Por eso es que decidimos regular todo el uso de lo que se llama el lenguaje inclusivo, el uso de la arroba, de la X, de la E. Porque eso confunde. Tenemos que usar el idioma español como corresponde. Ese es nuestro idioma y hay que usarlo y enseñárselo a los chicos desde el primer grado. Por eso es que tomamos esta decisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, acabamos de hablar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está visitando Junín. Luego van a seguir recorriendo la cuarta sección electoral. Está previsto que viajen también a la vecina ciudad de Lincoln. Y estuvimos con Diego Santilli y, por supuesto, con el intendente Pablo Petreca. Muchas gracias.